Me está pasando que estamos solos, o sea, está la calle semivacía, no viene nadie de fuera, porque bajo mi humilde opinión no se ha informado en relación a la realidad tácita que hay en Aro. En Aro hay un problema que es muy serio, pero se ha vendido que el problema es muchísimo mayor, entonces la gente ha cogido un miedo espantoso, no viene nadie de fuera y ya no es eso, es que las cuadrillas, Aro es muy pequeño, ahora nos conocemos todos y las cuadrillas que salen todos los días, el 50 o el 60% de ellas han dejado de salir, o sea, el miedo está también en el pueblo, pero esto es una catástrofe por lo menos para la hostelería, tú date cuenta, en Aro somos 12.000 habitantes, entre bares y restaurantes estaremos del orden de entre 75 y 80, sumale hoteles, sumale hostales, sumale apartamentos turísticos, se ha cancelado todo para este fin de semana, se ha cancelado prácticamente para todo el mes, mesas reservadas, hoteles, apartamentos, esto es una catástrofe económica, que es muy posible que no nos recuperemos nadie, la Semana Santa está ya a la vuelta de la esquina, aquí se vive al día, antes en hostelería era distinto, ahora vendes para ir pagando y para ir viviendo, si aquí se pierde la Semana Santa se van a ir al garete, negocios pequeños, muchos.